Para conseguir segundo trabajo simplemente tienes que abrir tu celular, ir a esta aplicación que se llama Facebook y en vez de buscar a tu ex busca aquí en la partecita de este maletín de aquí abajo eso es Facebook Empleos y pues le cambias tu ubicación en la parte donde dice tu ciudad y le pones buscar por ciudad, imagínate que yo voy a vivir ahora en Kitty Hawk entonces se va exactamente a eso, le pongo aplicar y pues aquí están todas las ofertas que tienen laborales tú simplemente aplicas y ya está, yo de hecho apliqué a 10 y Sao fue la primera en decirme ok vente para la entrevista de hecho aquí les voy a dejar el chat que tuve con Carla que es una ship manager me dijo que si podía vaya ese mismo día pero pues por cuestiones de lo que pasó con los vuelos que si están en la comunidad ya deberían de saberlo, si no lo están pues suscríbanse solo si quieren en la parte de aquí abajo dice unirme, si no pues gratuitamente no sé cuándo lo publico, no sé si lo voy a publicar en fin, la cosa es que así fue como pasó y así fue como me contrataron, así que cool de hecho ya llegó Nora por mí, así que pues nos tenemos que ir ella es Nora, ella es mi jefa de Sao, se ha abordado super nice con todos nosotros la quiero mucho gracias llegamos niños, llegamos a Sao la comidita que siempre comemos y este es el local, super nice, ¿verdad? y aquí simplemente pones tu código clock in y listo luego sale un papelito por ahí ya luego simplemente dejas tu chaqueta aquí y a trabajar este carnal de aquí se llama Abran corto carne con la madre ¿qué? el Abran es el cocinero aquí y también el jefe eso la Samantha enseñándole a Alejandra cómo andar en la caja esto de aquí es lechuga, este es cucumber, white rice, brown rice, rice noodles, yakisoba, la sopa, ahí está poniendo la carne que acaba de cortar, el tofu, el pollo, las meatball, potato, broccoli, corn, tariyaki, yellow curry, green curry, sesame, vinagre, vinagre, how do you say that? vinagre? sesame, ginger, vinagre 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 este es chili, lemongrass, carrots, guacamole, cilantro, lettuce, y aquí ponen unas salsas, y acá están las onions, las fried onions y los peanuts y acá ya se cobra pues no ella es Aileen, Aileen Bravo es mi prima, de Chile, no, pero algo en chileno, el agua o el de la guache, no sé yo ya no hablo así ok, bueno me va a enseñar cómo están en la caja, a ver ok por ejemplo solo ponemos las proteínas y si traen algo extra si traen yakisoba o extra carne o una salsa extra y aquí están los bebés bebidas claro las bebidas y las bebidas y acá están los ay o sea están los guacamoles los ay de guacamoles cuando estás aprendiendo ahí es marjorie de el salvador di algo en salvadoreño no la marjorie se equivocó le puso corn no iba corn y allá está nico no quiere salir no me quieren y hola perdón por interrumpir soy jose del futuro de hecho no sé si han dado cuenta pero estoy ya en otra casa y pues solamente les quería decir que el vídeo está de manera acrónica o sea no tiene una secuencia narrativa de tiempo he tratado de hacerlo ok como para que no se den cuenta pero bueno spoiler no esto fue grabado en días muy random entonces van a ver que a veces hay ciertas personas y entre ratos hay otras etcétera lo que les quería decir es que en este trabajo se llama FOH o front house y yo empecé simplemente escribiendo arroz y bueno sabes que mejor te lo muestro pero obviamente yo no me quería quedar ahí así que desde el segundo día yo empecé a preguntar sobre cómo se hacía lo de las carnes lo de los vegetales hasta que por fin después de unas semanas llegué a hacer el cajero lo cual me resultó súper sencillo la verdad es súper chévere porque hablas con muchas personas en inglés y es más o menos así las niñas ahorita ya limpiando todo y la alejandra que limpió salsa por ahí y yo en mi cajita que lindo es solamente marcar es tan bonito y paga jaja bueno como a mayo y la chocaron o ella chocó como fue ya no me puede dar rayas así que le tengo que pedir a abran que me dé el ray que vergüenza y estoy en una cita con alejandra what the fuck abran estaba en park city a una hora y llegó en 15 minutos ese es el poder del turbo y link que es que marjorie le chocaron el carro entonces abran me vino a salvar amo este carro y lo amo abran a cuánto se vinieron a ustedes a 300 por hora o como y bueno me quería disculpar por no tener una despedida así que básicamente esta es mi despedida del vídeo hay muchos más clics que no puse porque pues no me parecieron muy relevantes pero si la comunidad quieren yo los voy a subir en la comunidad y ya han pasado muchas cosas tengo hartísimos vídeos que editar y eso bueno mi modo amigos muchas gracias por ver chao